Hola jóvenes de octavo grado, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Bianni Martínez Fuentes Espero estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud, como ser utilizando siempre mascarillas, mantener dos metros de distancia, lavarse con frecuencia las manos, evitar las aglomeraciones de personas y por supuesto quedándose en casa. El día de hoy estudiaremos sobre los esquemas y planes. Espero estén atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Comenzaremos con la exploración de conocimientos previos. Iniciaré preguntando lo siguiente. ¿Cómo organizas o depuras la información de tus investigaciones o textos escritos? Bien, seleccionando la información necesaria. ¿Tiene alguna técnica que favorezca la realización de sus propios escritos? Muy bien, es importante que aprendamos a organizar o depurar la información que consultamos para facilitar su comprensión y para ellos podemos utilizar diferentes técnicas. En esta ocasión aprenderemos a utilizar los esquemas y planes. Así que listos y listas, comencemos. Esquemas y planes. Para hacer un esquema hay que partir de las notas marginales y el subrayado que consiste en estructurar en orden de importancia las ideas más relevantes de un texto. Siguiendo esquemas o planes de desarrollo de ideas será más fácil la escritura. Hay esquemas numéricos, títulos y subtítulos siguen en orden con números. Vamos a ver dos ejemplos de esquemas numéricos. Número 1 y número 2. Como su concepto lo dice, títulos y subtítulos siguen en orden con números. Esquemas de llaves. Igual miraremos dos ejemplos. Este esquema nos ayuda a poder seleccionar bien la información para luego poder comprenderla. También podemos usar la técnica del subrayado, la ficha de trabajo o cualquier otro recurso que resulte viable a nuestro aprendizaje. Ahora vamos a realizar un esquema de la oratoria y su clasificación. Haremos uso del esquema de llaves. Primero clasificaremos las oratorias y después sus funciones. Recordemos que hay muchas oratorias. En esta ocasión solamente seleccionaremos cuatro oratorias. Oratoria empresarial, oratoria política, oratoria social y la oratoria religiosa. Su función primordial debe ser la elección de un tema, luego se plantean los objetivos y posteriormente hacer de la información un inicio, desarrollo y conclusión. Veamos el ejemplo. Observe. Aquí tenemos las cuatro oratorias, la empresarial, la política, la social y la religiosa. Las funciones son iguales, que se elige el tema, se define el objetivo general y específico y se estructura la información con un inicio, desarrollo y con una conclusión. Y para finalizar aprendimos que para hacer un esquema tenemos que estructurar en orden de importancia las ideas más relevantes de un determinado texto. También conocimos los diferentes esquemas como ser, los numéricos, esquemas de llaves y las fichas de trabajo, entre otras más. Con la ayuda de sus padres, elabore un esquema sobre el mito y su clasificación. Muchas gracias por su atención. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.